¡No! ¡No! Fue solo el consuelo del amor que querías ¡No! 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 A la que tú olvidas de que te querías a la que amaras Yo ya lo sabía Ya lo sabía Esta guerra estaba perdida Te acabo mía Yo me mentía Fue una ironía Una fantasía De enamorarte de agonía Yo empezaba a escuchar un vero porque perdía Un clavo que sacó otro clavo con medicina Yo con la que todavía se haya querido En la cara más Ya lo sabía Y no tiene remedio No me puso en mi perdedor Yo me perdí Es así Yo para ti Y eso era el consuelo del amor que perdía Un clavo que sacó otro clavo con medicina Y eso era el consuelo del amor que perdía Un clavo que sacó otro clavo con medicina Un clavo que sacó otro clavo con medicina Y eso era el consuelo del amor que perdía Y eso era el consuelo del amor que perdía la cara sin la cara sin la cara sin la cara